¿Tienen los responsables del gobierno federal a constatar que así sea? ¿Leí una dimensión de la directora de policía que así le preparan un operativo especial en caso de que... No, no le he leído, nosotros siempre lo hemos dicho y lo reitero, el gobierno municipal es muy respetuoso de la ley. Hemos platicado con todos los transportistas y estamos en la misma posición de aplicar la ley. ¿En caso de qué se refiere? ¿Hubo más discordancia con el grupo de las propias? No, 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 incluso el día de hoy dos nuevas empresas también ya firmaron y van a estar apoyando también este gran proyecto. Para beneficio de todos los tijuanenses, este día es un recorrido de supervisión. Hemos acompañado a funcionarios del director general de Manobras, funcionarios del SCT, de la Presidencia de la República, de la Función Pública. ¿Está casi ya va a estar listo? El lunes ya arranca, alcalde. El próximo lunes arranca el primer cañón. El primer cañón. Empiezan a circular los autos. Estamos al 94% de la obra, ¿está bien? 94% de la obra, ¿está bien? Está ya dos más. ¿Está de cuatro? Sí. ¿Hace dos años empezó? ¿Hace dos años empezó? ¿Hace dos años? ¿Vas a aprobar el plan de Colombia? ¿En eso? Bueno, a veces tendrán esta lucha que está con el señor. ¿Por qué no hay más transporte, por 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 qué no hay más transporte. ¿Por qué no hay más transporte, por 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 qué no hay más transporte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.